La Policía Nacional ha detenido un hombre en la provincia de Coruña al que le incautaron en su domicilio diversas armas fabricadas con una impresora 3D y que compartía información sobre cómo crearlas a través de redes sociales. Esto es un proceso largo. En primer lugar hay que determinar las cuentas, perfiles en redes sociales, lo que denominamos personalidad virtual. En un segundo paso extraemos, cuando puede ser, en este caso lo hemos conseguido, su personalidad física con nombres y apellidos. Y un tercer paso, intentamos determinar su lugar. Una técnica innovadora que se encuentra investigando la Policía Nacional, dada su peligrosidad. Son igual de letales, incluso más, puesto que se sustraen a la detección de los detectores de metal o a la hora de hacer un medio de transporte. Tras varias pesquisas, los agentes pudieron ubicar a uno de los miembros de la red social en Galicia y detenerlo como presunto autor de un delito de fabricación y tenencia ilícita de armas. Una persona joven de 32 años, radicada en una población de la provincia de Acoruña, en Galicia, en el medio rural, lo cual dificultaba todavía más la detección y la posterior detención de este individuo. En los registros llevados a cabo en su domicilio, los agentes han intervenido en su fusil AR-9 ensamblado con piezas impresas en 3D. Una ballesta tiragomas de gran potencia, una ballesta modificada por el propio detenido y otras armas prohibidas, así como documentación e impresoras para la elaboración de estos artefactos. Además, según ha informado la Policía Nacional, lo que ha facilitado la actividad ilícita del supuesto autor de los hechos era su difícil localización, pues la creación de las armas la terminaba en su lugar de trabajo habitual y él no tenía antecedentes penales de este tipo.